Estudiantes del Colegio Camilo Torres Restrepo marcharon este miércoles hasta la Secretaría de Educación para reclamar de ese despacho el cumplimiento de acuerdos pactados con esta comunidad educativa. Pues nosotros decidimos llegar a esta medida porque hace un mes nosotros realizamos un paro y en el cual el señor secretario firmó una acta comprometiéndose a arreglar la institución y no cumplió. Entonces decidimos llegar a esta medida que sería la marcha a la cual el señor secretario nos ha hecho seguir y pues lo que le pedíamos era que cumpliera lo pactado. Consultado al secretario de Educación Oscar Jamillo sobre estas peticiones, el funcionario explicó cuáles han sido las acciones que se han cumplido en la institución educativa por parte del gobierno local y lo que queda pendiente por ejecutar. Nosotros teníamos unos puntos específicos. Primero lo que es manejar y reparar lo que era la parte eléctrica, colocar los tubos. Efectivamente se hizo una parte. Hacer el mantenimiento de las baterías sanitarias se cumplió al 100%. Llevar lo que tiene que ver el mantenimiento de la parte de los ventiladores también se cumplió. Pero entonces hoy ellos están pidiendo otra forma, otras actividades diferentes para darle cumplimiento a esos acuerdos. Con este encuentro entre estudiantes y secretario de Educación retornó la normalidad académica a esta institución educativa.